¡Hola! Hoy en Universal Blue cocinamos juntos esta sabrosa salsa aguacate. Se convertirá en tu salsa favorita para acompañar la pasta. Necesitaremos aguacates, albahaca, cebolla en polvo, ajo, sal, limón, pasta, pimienta y aceite. Primero, coceremos la pasta siguiendo las instrucciones del paquete. Mientras tanto, pelaremos y cortaremos todos los ingredientes y los añadiremos al vaso de nuestra batidora. Reservaremos una taza del agua de la cocción para añadirla posteriormente a nuestra salsa. Batiremos a máxima potencia hasta que todos los ingredientes queden bien integrados. Y una vez listo, añadiremos la salsa a nuestra pasta. Remueve muy bien y disfruta de esta receta, tan saludable como deliciosa. ¡Gracias! ¡Gracias!